hola amigos de facebook hola cubanos creo que hoy ha sido un día de máxima indignación para la mayoría de nosotros los cubanos que sentimos por cuba hoy el papa francisco ha recibido a la bestia con pezuñas de miguel mario díaz canel bermúdez en la santa sede del vaticano y quiero hacerle referencia a lo que ha salido publicado bien recogido en un artículo del editorial de diario de cuba que se titula el papa francisco y díaz canel hablan del embargo y el tema de los presos políticos que pues resulta ser que el papa francisco recibió con afectuoso me encanta verlo aquí me encanta que haya venido a la bestia con pezuñas de miguel díaz canel como también otrora lo hizo con la bestia de raúl hipólito de raúl modesto castro rus los que han oprimido a cuba después de que el mayor dictador del hemisferio occidental fidel hipólito castro rus murió en su santa sede de punto cero después de haber atropellado a todo el pueblo de cuba después de haber dividido a nuestra familia después de haber ideologizado a una sociedad que acabó por destruirla por desintegrarla porque como les dije cuando tú pierdes la capacidad de libertad de expresión de un individuo pierdes la esencia de lo que es una familia no respetas al individuo no respetas a la familia la familia no constituye una nación y mucho más lejos de constituir una sociedad cívica por supuesto mucho menos tampoco un país pues bien afectuosamente el papa recibe a este carnicero este carnicero que como ustedes saben el 11 de julio dio la orden de ataque contra el pueblo de cuba a unos miserables comunistas o supuestamente comunistas ellos ni saben ni lo que son porque en ese país básicamente toda la claque militar y todo ese desgobierno son una banda de analfabetos funcionales y por eso pueden cometer crímenes con impunidad porque no tienen el mero el mero punto tangencial con la conciencia son bestias sin conciencia pero este artículo que quiero analizar con ustedes toca un punto fundamental y es que nos va dejando a nosotros los cubanos honrados los cubanos de a bien sin muchas más opciones y por supuesto descarta completamente de alleno todo tipo de acertamiento al diálogo con estas bestias que manejan a su antojo a un feudo que es bajo el régimen de una dictadura militar mafiosa de la familia castro y su pelele miguel mario díaz canel bermúdez pues así recibió el papa a esta bestia durante unos 40 minutos y en ninguna de las declaraciones tanto de la santa sede como de esta bestia criminal con pesuñas de miguel mario díaz canel bermúdez se publica oficialmente que se tocó el tema de los presos políticos cubanos pues dice le responde a este recibimiento caluroso de conchita el papa me encanta verlo recuperado muchas gracias por arreglar este encuentro muchas gracias por arreglar este encuentro como que queda casi como que el interés es de conchita del papa francisco de arreglar el encuentro con la bestia con pesuñas de miguel mario díaz canel bermúdez que se traerán estos dos diablos entre manos el papa le respondió a la bestia con pesuñas bueno a mitad de camino porque todavía tengo los puntos qué pena que haya tantas personas en cuba haya tantos enfermos en cuba que no haya puntos para poderle poner en su abdomen o en su piel o en un intestino para operarlos en esa carnicería humana que es la medicina pública de cuba y que a esta a este señor a conchita le hayan puesto puntos y lo hayan atendido con todos los beneficios con lo que no se atiende a más del 75 por ciento de la población mundial que ni tan siquiera tiene acceso a vacunas ni tan siquiera tiene acceso a tres comidas diarias no ni a una comida decente diaria y esta conchita tan lejos del prójimo tan cerca del diablo justo después de este amorío entre delincuentes entre diablos entre bestias el gobernante cubano le presentó a su esposa a la cerda lis cuesta peraza la cerda de cuba de la cual dijo que es una gran admiradora del pontífice no lo dudo semejante disuelva semejante ese principio químico no falla en las relaciones humanas una cerda gorda puerca que organiza eventos de comida de primer nivel cuando el pueblo de cuba tiene una crisis alimentaria un déficit nutricional que lo ha conllevado a padecer enfermedades erradicadas mucho antes del 59 que diezmaron nuestra población en el siglo 19 es impresionante la desnutrición del pueblo de cuba de esa dotación esclava de cubanos dice la cerda de lis cuesta peraza le quiero mucho un placer infinito solo una dictadura como la de cuba solo un desgobierno como el de cuba puede llevar a semejante analfabeta funcional a la santa sede del vaticano estas personas al igual que raúl han logrado usar su condición de dictador su condición de comunista para confabularse con este papa con esta papa porque esto no es un papa esto es una papa una papa fría una papa calculadora una papa de la cual no se debe de esperar cosas muy diferentes en relación al sufrimiento al pueblo de cuba ¿por qué? porque aquí hay un artículo bien importante que salió a la luz pública por la periodista verónica smink periodista de bbc mundo donde señala al nombre original de este diablo de apellido vergoglio por su relación con el gobierno de facto encabezado inicialmente por el general jorge videla cuando obviamente fue uno de los episodios más criminales de las dictaduras militares en argentina pues bien básicamente esta periodista y otros periodistas lograron recoger los testimonios mientras vergoglio era el superior de la congregación jesuita en argentina donde le retira la protección a dos sacerdotes de su orden que realizaban tareas sociales en barrios marginales y se vincularon de alguna manera a ese movimiento insurgente de defensa de los derechos cívicos de los derechos del argentino de a pie los dos religiosos llamados orlando llorio y francisco y alex uno de ellos todavía vive si mal no recuerdo en españa fueron detenidos en mayo de 1976 y permanecieron en cautiverio durante varios meses en la escuela mecánica de la armada hasta que fueron liberados la papa conchita viene a dar declaraciones sobre este suceso mucho tiempo después y dice que no lo había hecho antes para no lo había hecho antes para no hacerle el juego a nadie no porque tuviese algo que ocultar y entonces porque lo hiciste al final porque saliste a defenderte al final si todo era falso obviamente porque ya pensaban sobre ti otros tipos de acusaciones y esas acusaciones ponían en alto riesgo tu papado y todos los cardenales de tu congregación obviamente tenían que decirte tienes que comparecer tienes que decir en estos mismos momentos y dejar a algún lado tu ego porque estás poniendo en riesgo la reputación de la santa sede católica por eso fue que le hiciste vergoglio no porque tuvieras ni pantalones ni sotana porque tú en realidad eres un cobarde diabólico vergoglio también fue llamado a declarar como testigo de la causa de Elena de la Cuadra hija de una de las cofundadoras de las abuelas de Plaza de Mayo que desapareció cuando estaba embarazada también durante la dictadura de este sanguinario al parecer la familia de la cuadra se comunicó con vergoglio por carta en varias ocasiones para pedirle que intercediera por la vida de la joven obviamente en aquel momento la alta dirección de esa congregación jesuita no se pronunció y de la cuadra desapareció murió otra de las tantas víctimas de la dictadura militar argentina adicionalmente también el vergoglio ya como sumo pontífice también fue citado en Francia en el marco de una causa penal abierta en ese país por el secuestro y posterior asesinato en 1976 en la provincia de la Rioja del sacerdote Gabriel Longueville de origen francés pero obviamente vergoglio tampoco se valió de esa dijéramos que yo no puedo llamarlo inmunidad sino impunidad que da la santa sede al Papa y no se pronunció pero llegará el momento en que será acusado y tendrá que comparecer lo que pasa que hay muchas fuerzas confabuladas con él obviamente y con toda la agenda 2030 de la cual el Vaticano con esta persona forma parte cimera y obviamente tratan de proteger la imagen no de él sino de la iglesia católica y de la santa sede en particular tan lejos de los cristianos tan lejos de los pueblos tan lejos de la mayoría de todos los miserables que conformamos este planeta que somos mucho más del 75% de los habitantes pues bien este fue el hombre que le dio esa bienvenida calurosa a la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez y la cerda de su esposa el gobernante cubano también le presentó al Papa a su hijo Miguel Díaz Canel Villanueva como parte de la delegación profesional que le acompañó y le explicó que había estudiado derecho y que trabajaba con él además de ser la oposición en la familia pues es el que más critica es impresionante el nivel de nepotismo que tenemos que aceptar ya parece ser los cubanos acaso los cubanos de adentro no se dan cuenta de que esta bestia con pezuñas está creando una dinastía una dinastía obviamente para seguir sujetando todo todo el poderío y por supuesto sus crímenes de la familia Castro para que no salga a la luz pública directamente el nombre de los el apellido de los castros y salgan estos testaferros de los castros que obviamente son unas bestias sin pezuñas con pezuñas son bestias que no pueden pensar criaturas que no pueden pensar porque no cabe en la cabeza de un ser humano mínimamente inteligente que pueda haber otro similar con tanta maldad para poder respaldar una dictadura que lleva más de seis décadas acabando destruyendo a la nación cubana y poniendo en riesgo las vidas de todos sus ciudadanos esta es la nueva generación de esbirros de testaferros de la familia Castro de conjunto con los nietos de los castros todos esos que especulan con autos con casas con mujeres embaraderos y con cuanta cosa puedan especular en todos estos machistas que supuestamente defienden una ideología para el bien del pueblo de Cuba para colmo durante este evento se hacen intercambios de regalo en el cual Francisco le entrega una obra de arte de bronce que representa una paloma portando una rama de olivo yo creo que le debiste haber le debió haber regalado un aura con una corona con una corona de espinas como la que encaro la sien de Jesucristo que es así como sangre sobre el pueblo de Cuba y como sangra muchísimos otros pueblos de Latinoamérica bajo la ideología comunista con la inscripción sed mensajeros de la paz como tu Bergoglio mensajero de la cobardía y de la delación además del mensaje para la paz de este año el documento sobre la fraternidad humana y el libro sobre Estatio Orbis del 27 de marzo de 2020 por su parte la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez le regala a la papa una escultura en plata bronce y madera de donde habrá robado de que aquí a que familia cubana rica le habrá quitado las piezas de plata y de bronce para fundirlas y hacer esta escultura para regalarse la conchita en la santa sede tanto oro tanto tanta plata tanto lujo cuando una nación está muriendo de hambre y muriendo de calamidades por enfermedades y en adición obviamente dos volúmenes de los poetas que él considera que son los grandes intelectuales de su época de Fina García García Marrús y Cintio Bittier ambos cómplices de la dictadura de la familia Castro porque no le regaló un poemario básicamente de la nosotros si reconocemos como grandes poetisas cubanas en fin una mentira repetida muchas veces se convierte en una gran verdad y eso es lo que ha pasado con la revolución cubana con la revolución cubana y con toda su dinastía pseudo monarquía que ha acabado con las vidas de nuestros grandes intelectuales y desgraciadamente es lo que ha hecho que el mundo mire hacia Cuba con una mirada totalmente alejada de nuestra realidad no sólo debió haber hablado de Lidia de ahora me viene la el nombre de la poeticia de Lidia Cabrera que murió prácticamente en el anonimato en los Estados Unidos sino de las obras de ellas que sí son las que nosotros reconocemos como grandes poetisas cubanas independientemente de la Avellaneda y de otras que pudieron haber conformado parte de toda esa riqueza cultural que forma la nación que formó la nación cubana porque obviamente ahora está toda destruida no hay nada no hay nada sólo llantos es lo que puede haber y tenemos que pasar del llanto a la acción no nos queda de otra para colmo al recibir la medalla acuñada por el décimo aniversario del pontificado el gobernante el dictador dijo que exactamente nos estamos viendo en el décimo aniversario de su ascenso al solido pontificio sí a la silla del diablo para hacerlo en palabras más cercanas a todos y a la realidad y Conchita bromeó sobre su elección como pontífice me agarraron con la guardia baja desgraciadamente no sé cómo pudo ocurrir semejante error de haber elegido a este delator a este cómplice de las dictaduras comunistas de américa como el santo pontificio de la santa sede del vaticano aquí a nadie agarran con la guardia baja si tú no hubieras querido ser el papa hubieras dicho que no y punto nadie te puede obligar no es una obligación pero ahí estaba tu rol tu rol de destruir la imagen de la santa sede como acabas de hacer ahora porque si tú has hecho partícipe a esta bestia con pezuñas de toda esa supuesta caridad de la santa sede si tú estás amparando las sendas crisis alimentarias y de salud que tiene el pueblo de cuba tú y tus cardenales se convierten en cómplices en cómplices de la dictadura de la familia Castro Canel de los cacas sabemos que ha hecho un esfuerzo le dice la bestia con pezuñas de Miguel Díaz Canel y se lo agradecemos mucho y siempre guardaremos en el corazón claro les ha tirado la toalla les ha lavado la cara de criminales y de asesinos ante el mundo pero ustedes van a caer y van a caer porque esto lo que despierta este tipo de actitud de complicidad a los cubanos a todos nosotros el odio es el desprecio y es la sed de venganza el día que nosotros nos pongamos bien los pantalones todos y decidamos entrar a Cuba vamos a acabar con todos ustedes no va a quedar de ustedes absolutamente nada no va a quedar de ustedes ojalá y la justicia en una corte penal internacional entre primero con una intervención humanitaria porque lo que ustedes se merecen es caer en las manos del pueblo con sus barrigas de cerdos caer de cerdos orwellianos caer en las manos del pueblo del resto de los animales de la granja es lo que ustedes se merecen asquerosos luego la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez publicó en su twitter muy grato reencuentro hoy con su santidad con chita a quien transmití el profundo cariño y deseos de plena recuperación del pueblo cubano ¿quién eres tú para hablar del pueblo cubano? ¿quién eres tú para hablar por nosotros? por todas las familias destruidas por toda la cantidad de víctimas desde 1959 por todos los que murieron en campos de concentración simplemente por tener una orientación sexual diferente por todos los que expulsaron de las aulas de las universidades de Cuba y a todo el profesorado expulsado simplemente por ser religioso ¿y cómo ahora con chita puede poner a un costado todas esas cantidades de víctimas que todavía existen dentro del sistema de la alta casa de estudios de Cuba? ¿cómo es posible que todavía por orientación sexual religiosa se mancille de alguna manera la reputación de profesores connotados para expulsarlos de las aulas de la enseñanza universitaria y todavía esta papa es cómplice de todos esos crímenes que han ocurrido y todavía ocurren en Cuba vergüenza ante la iglesia cubana y yo espero yo espero que los los sacerdotes cubanos no espero mucho del cardenal de Cuba claro que no espero nada de esa criatura pero sí espero de los sacerdotes que están más cerca del sufrimiento del pueblo y de las sendas crisis alimentarias y de salud que se pronuncien que se pronuncien y que de alguna manera traten de lavar la afrenta que la bestia de Francisco ha hecho sobre el pueblo cubano recibiendo a la bestia con pezuñas de Miguel Díaz Canel y a la cerda de su mujer en lo que ese pueblo muere de hambre y ellos tienen unas barrigas absolutamente llenas de grasa asquerosos para colmo dice que fue una conversación franca y confirmamos amplias coincidencias en temas acuciantes de la agenda internacional para la humanidad tienes más de mil presos políticos tienes feminicidios que van ocurriendo casi todas las semanas tienes discriminación de la población negra tienes a la mayoría de los jóvenes tratando de escapar de Cuba a cualquier precio si se tienen que prostituir prostituirse y si tienen que arriesgar sus vidas en el estrecho de la Florida o en el estrecho de Yucatán pues las arriesgan porque no queda otra opción no les has dejado otra opción los castros y tú pelele no les han dejado otra opción ese pueblo y todavía tú logras tú osas hablar de los problemas que tiene la humanidad cuando tú eres un problema cuando ese país ha desaparecido en medio de sendas crisis alimentarias y de salud tú y tu cerda de mujer y tu hijo y toda tu delegación asquerosa lo que se merecen es el más repudio que puede ocurrir frente a Bruselas no no es en Bruselas perdón es en en Francia en se me olvidó ya el lugar porque puedo tenerlo todo y además he tenido hoy un día súper cargado de trabajo pero no obstante eso no podía dejar de decir cómo el presidente cómo Macron te puede abrir las puertas a ti de ese país para participar en una cumbre la maestra invitada a China e invitado todos los que están de alguna manera colaborando y masacrando al pueblo de Ucrania y a los pueblos del mundo donde se reúne lo peor de la sociedad del mundo de los seres humanos si se le puede llamar seres humanos a todos ustedes merecen el acto de repudio más fuerte habla Rodríguez Parrilla el fenómeno físico ese habla del diálogo franco y cálido como caracteriza las relaciones bilaterales entre la Santa Sede y la dictadura de Cuba menos mal que hubo un Papa viajero que hubo un Juan Pablo que cuando llegó a Cuba le abrió la esperanza a todos nosotros a todos los cubanos cuando le dijo que se abriera Cuba al mundo para que el mundo se abriera Cuba y reconocía básicamente que lo que había era un embargo dentro de ese archipiélago que estaba acabando con todas nuestras vidas y por su parte la oficina de prensa de la Santa Sede dijo que durante las conversaciones con la bestia con pezuñas de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez en la Secretaría de Estado con el Catenar con el Catenar Prieto Parolin se habló de la importancia de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Cuba un pueblo que está muriendo de hambre y de enfermedades y ustedes hablando de santas relaciones ni el diablo ni la vela sinvergüenzas sinvergüenzas y dice que se detuvieron también para hablar de las contribuciones que ofrece la iglesia especialmente en el ámbito de la caridad de la caridad ¿quién? ¿cuántos enfermos ayudan? ¿cuántas personas ayudarán a los enfermos del gobierno? esa es la caridad que va directamente a todo ese séquito de gordos y de cerdos pero el pueblo de Cuba muere el pueblo de Cuba no tiene hilos para suturarle las heridas el pueblo de Cuba muere de cánceres que brotan en toda la piel en todo el cuerpo porque no tiene citostáticos de ninguna línea para poderlo tratar el pueblo de Cuba no tiene ninguna prueba diagnóstica para poder detectar a tiempo ninguna enfermedad la población que padece HIV no tiene antirretrovirales los están matando a todos y todos se dejan morir en lugar de inmolarse y salir al frente a todos estos criminales que son un puñado un puñado con armas pero un puñado y por supuesto hablan del embargo de los Estados Unidos en lugar de hablar del bloqueo de la familia Castro contra todo el pueblo de Cuba que ha castrado todas nuestras libertades y nuestros derechos por supuesto que ninguna de las declaraciones oficiales se hace alusión a los prisioneros políticos es una cosa impresionante todos los que están padeciendo en las cárceles de Cuba más toda la población que está afuera también presa porque allí todo el mundo está preso ya lo que faltaba era que le le recomendara Miguel la bestia de Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez que se que se reactivara la vacuna del COVID con Abdala y como y como se llama Abdala y Soberana al Papa y a todos los que están en esa sede qué pena qué pena que hayan escapado a la COVID por haber tenido preferencias de vacunas cuando el resto del prójimo moría en Italia como si fueran moscas y ellos tuvieron esas prebendas qué pena qué pena iguales que el prójimo no son por supuesto que no por encima del prójimo muchos escalones por encima del prójimo esperemos de alguna manera que los cubanos que puedan ir justamente a se me ha olvidado el nombre ahora de la ciudad esta que es donde está la sede es decir la sede del Parlamento Europeo tiene dos partes una muy importante en Francia y la otra en Bruselas en Bélgica pero esta cumbre va a ser justamente en la parte francesa y debería el Parlamento Europeo tomar en cuenta todas estas consideraciones para acabar de cesar el acuerdo de diálogo político y de cooperación con la dictadura de los castros y de Canel que lo único que ha hecho es llenar de carros policiales peyó franceses de armamentos franceses y españoles y gases y equipos antimotines españoles para destruirnos a nosotros a todos los que de alguna manera tratamos de imponer nuestros derechos y nuestras libertades dentro de Cuba y a todos esos que están presos muriendo languideciendo en esas prisiones pues esto era lo que quería comentarles a ustedes amigos ojalá que todos los cubanos que estén en Francia se llenen de valor y de dignidad y puedan acudir y puedan acudir y en Estrasburgo si mal no recuerdo creo que ahora me acuerdo es en Estrasburgo sí porque es donde está la sede del Parlamento Europeo también y puedan acudir a Estrasburgo y hacerle ver al mundo a esas cámaras de que sí de que somos unos pobres diablos que somos cubanos de a pie que no tendremos el poder que tienen esos dictadores pero que tenemos dignidad y tenemos honestidad y que somos la voz de todos los que en estos momentos están presos en Cuba de todos esos presos políticos de esas mujeres presas torturadas de todas las víctimas de la revolución cubana desde 1959 hasta la fecha ojalá ojalá que se pueda llenar aquello de cubanos y que de manera pacífica solamente levantando sus brazos con el signo que todos reconocemos de libertad haga temblar de alguna manera toda la prensa y que deje de ser tan cómplice de todas estas dictaduras comunistas de izquierda simplemente por ser de izquierda y hagan sentir el verdadero grito de libertad del pueblo de Cuba ese que se hizo en las calles espontáneamente el 11 de julio y que desde hacía muchos años y desde el propio 1959 siempre hubo héroes que lo gritaron igual que viva Cristo Rey y fueron asesinados esto era lo que quería compartir amigos con ustedes llenarlos de esa indignación de la cual yo estoy lleno llenarlos de ese odio del cual yo estoy lleno contra estas contra estas bestias con pezuñas que engordan a costa de las muertes de nuestros familiares y que se le organice toda una manifestación en ese lugar cívica en silencio y con la mano extendida y el símbolo que nosotros reconocemos de libertad que el mundo lo vea que el mundo sienta que nosotros los cubanos lo que queremos es libertad y que se haga justicia y que todas estas dictaduras la única manera que hay de quitársela del medio es con una ayuda internacional mediante una intervención humanitaria dada la senda crisis alimentaria y de salud que tiene ese pueblo de Cuba un abrazo amigos y ojalá que las calles de Estrasburgo resuenen con nuestro grito de libertad ojalá un abrazo y no se dejen amilanar por todos estos sucesos por esta papa Conchita en la santa sede él no es el único católico de este mundo él es una pieza puesta en ese lugar de manera errada hay muchas más personas de fe cristiana que saben y sienten y están del lado de todos nosotros los cubanos que padecemos y algún día algún día toda esa fuerza va a aplastar a la familia Castro y a su pelelo de Miguel Díaz Canel y por eso no podemos no podemos cejar en nuestra lucha y aún obtengamos nuestra libertad y salgan huyendo todas estas escorias de nuestro archipiélago hay que darles casas casas con zeta y juzgarlos juzgarlos ante una corte internacional y que acaben sus días cuando menos pagando por todos los crímenes cometidos contra la nación cubana un abrazo libertad o liberación la verdad está de nuestro lado y nosotros vamos a ganar un abrazo Ariel chao un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.